Te deseo que en este año que comienza recibas todo el poder y la gracia del universo para que consigas la abundancia y la fortuna que tanto esperas y mereces. Yo puedo orientarte en el viaje que está por iniciar. Deja que mis hijos y yo te ayudemos a lograr tus sueños, a cumplir tus metas de amor, dinero, trabajo y salud. Llama al 01900 849 4690 y cuéntanos tu problema. No dejes que el mundo te agobie en este 2006. Ilumina tu camino. Marca ya.